Buenos días a todos, ministro de defensa, autoridades nacionales del estado mayor conjunto y de las fuerzas armadas, invitados, representantes de las fuerzas armadas de los países hermanos de Chile, Uruguay y Brasil, queridos miembros de nuestras fuerzas armadas. Es un honor estar hoy aquí junto a ustedes, conmemorando un nuevo aniversario de la creación de nuestro querido Ejército Nacional. Quiero reconocer y felicitar a cada uno de ustedes por mantener vivo ese espíritu de entrega, coraje y patriotismo que caracterizó a nuestro Ejército desde que nacimos como nación. Hace poco menos de un año, presentamos la directiva de política de defensa nacional, para que las fuerzas armadas estén en mejores condiciones de actuar, frente a las amenazas actuales y para avanzar hacia un sistema de defensa más dinámico, un sistema que nos permita aprovechar mejor los recursos disponibles y trabajar coordinadamente con otras áreas del estado. Es un desafío enorme, implica desandar décadas de abandono de nuestras fuerzas armadas, un abandono presupuestario y también simbólico. Y en ese camino estamos avanzando, logramos modernizar las estructuras del sector y encauzar los recursos disponibles hacia las necesidades más urgentes. Como dije en otras oportunidades, lo mejor que tienen nuestras fuerzas son sus hombres y mujeres, con su compromiso, entrega y convicción. Y es nuestra responsabilidad como gobierno generar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. En estos tres años avanzamos en el blanqueo de salarios y la jerarquización profesional de nuestros militares. Además, fortalecimos la coordinación con otras áreas del estado, principalmente con el sistema de seguridad interior. Un ejemplo claro es el operativo Integración Norte, con el que se busca dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y asistir a las poblaciones que lo necesitan. Las tareas que nos quedan por resolver son muchas, muchas y conocidas por todos. Pero es posible avanzar y para eso es necesario dar una vuelta de página. Tenemos que dejar atrás el pasado y mirar el futuro. Necesitamos un ejército con innovación, tanto en materia de capacidades como de organización. Porque la Argentina que queremos, una Argentina cada vez más segura, integrada y comprometida con los problemas del mundo, necesita contar con fuerzas armadas modernas y profesionales, preparadas para afrontar los problemas del siglo XXI. Señores y señoras, muchas gracias por su compromiso y su trabajo. Saluden de mi parte a la gran familia militar, que son el motor y el sostén de cada uno de nosotros. Con todo mi afecto, feliz aniversario y ¡Viva la patria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!